¡Hola amigos! Aquí en Somos lo que comemos, la Chef Maiglin. Hoy tenemos muchos ingredientes saludables. Vamos a hacer una pasta de Goya. En este caso voy a utilizar el Cetuccini Goya en una salsita blanca. ¿Pero qué tiene esa salsita? Unos calamares que están en especial en Plaza Loíza esta semana. Así que hay que aprovechar los especiales para crear recetas saludables y sabrosas. ¿Qué vamos a utilizar en el día de hoy? Tengo por aquí, tengo vino. En este caso estoy utilizando el vino Goya. Tengo crema, que es lo que le llaman el heavy cream. Tengo por aquí unos cebollines, porque hay que darle mucho color a esta pasta. Tengo queso, puede ser parmesano, puede ser mozarella, el que usted quiera. Esta receta aguanta. Si son tres diferentes, perfecto. Tengo por aquí zanahoria. La tengo picadita en unos cubitos pequeños. Tengo aquí unas alcaparras, Goya. Ajo molido, Goya también. Tengo por aquí albahaca fresca. Mira qué bella, rico. El olor, marea de la ricura. Tengo tomates frescos, cebollas, todo bien picadito, porque vamos a saltear todos estos vegetales. Y el producto principal, unos calamares. Ya estos calamares ya están picados, pero no hay problema si los compran enteros y entonces los pican o en rodajas o en cuadritos, como ustedes quieran. La realidad es que el sabor aquí es lo más importante. Mientras comenzamos, yo puse a calentar agua para ir hirviendo los fettuccini. Estos fettuccini Goya se tardan aproximadamente de 12 a 14 minutos. ¿Por qué hay una variedad de minutos? Porque a los 12 minutos le llamamos lo que le llamamos al dente, que están casi ya cocidos. Pero nos ayudan a tenerlos al dente cuando tenemos una salsa aparte. ¿Por qué? Porque los escurrimos a los 12 minutos y nos da tiempo a terminarlo cuando tengamos el caliente de la salsa y no se nos ablandan demasiado. Así que hoy los vamos a hacer en los 12 minutos. Por favor, no tomen la costumbre de coger un fettuccini y tirarlo al techo a ver si está. No. Vamos a poner el reloj 12 minutos para que ustedes vean que les va a salir como de verdad lo necesitamos y como queremos. Ok, tengo por aquí. Puse el vila de agua. Vamos a colocarle un poquito de sal. Siempre la pasta que se va hirviendo hay que agregarle un poquito de sal para que coja un poquito de sabor porque si no es demasiado sosa. A esto también le voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Todo con nuestros productos Goya. En este caso tengo aquí aceite de oliva extra virgen. Vamos a esperar que hierva el agua. La tapamos para que entonces haga el hervor más rápido. Ok. Van buscando su papel y lápiz para que entonces en la próxima intervención vamos a comenzar lo que es la salsa paso por paso hasta terminar con el fettuccini. Así que regresamos pronto en lo que va hirviendo aquí el agua. Aquí estamos. Tengo ya aquí el agua hirviendo. Vamos a retirar la tapa. Goya tiene una variedad de pastas. Ahora lo nuevo que trae Goya es que las pastas van a venir en cajitas. En el próximo programa les voy a enseñar. Tienen cono, tienen coditos, tienen citi. Pues hoy tenemos aquí fettuccini. Ok. En lo que esto va hirviendo, vamos entonces sofriendo por aquí lo que es el ajo. El ajo puede ser rostizado como les he hablado en otras ocasiones para que entonces el ajo pues no le caiga tan pesado. Vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. El ajo rápido esparce los olores. Vamos a ponerlo un poquito menos caliente. Recuerden que el ajo es un antibiótico natural. Nos mantiene el sistema inmunológico alto. Esto que ahora con tanta enfermedad que hay por ahí es tremendo para cuidar nuestro sistema inmunológico. Vamos a unir, estoy uniendo, la cebolla, sofriendo la cebolla, el ajo, aceite de oliva. A mí me gusta sazonar con sal al final para ir ajustando porque si le he hecho ahora recuerden que vamos a tener alcaparras que son saladas y no se nos sale mucho la salsa. Vamos a ver aquí. Como unimos aquí el fettuccine. Recuerden, 12 minutos y escurrimos. Vamos a mover. Ya la zanahoria se ve brillante, se ve el ajo traslucente. Vamos a agregarle la cebolla que vaya cocinando y uniendo sabores. Todo, todo bien natural. Vamos a bajar un poquito aquí. Que se nos vaya poniendo bastante traslucente. Las alcaparras, goya. Que son bastante saladitas. Tengo por aquí tomate. Miren la variedad de colores que va adquiriendo la salsa. Que vamos a hacer con estos calamares tan ricos. Los calamares, las bolsitas de calamares son bastante económicas. Así que no le tomen, no le cojan miedo a comprarlos y a manejarlos. Porque con los calamares también los podemos sofreír empanados. Que son muy buenos cuando nos llega esa visita inesperada. También los podemos sacar, ponerlos en un poquito de agua y ellos se descongelan bien rápido y se enharinan con la harina de goya de trigo y se echan a freír. Y es muy buen entremez para esas visitas inesperadas que nos llegan. Así que no le cojan miedo a tener una bolsita y a atreverse. Hacen una salsita de mostaza, mayonesa, un poquito de azúcar o aceite balsámico. Y tienen una salsita para los calamares. Vamos a subir por lo menos un poquito alto para que entonces le agregue lo que es el vino. Aquí le estoy agregando lo que es la crema. La crema lo que hace es que nos espesa. Ustedes van a ver en el supermercado que está la media crema que es Half and Half. Que es la mitad de porción de crema con una mitad de leche. Muchas personas me preguntan si pueden usar el Half and Half. Pero sí, lo pueden utilizar. Lo único que es que entonces se les tarda más tiempo en espesar lo que es la crema. Vamos a agregar los cebollines. Ahora es que viene el verdor. A veces también pueden utilizar el perejil. El cilantro no me gusta porque el cilantro cuando tiene calor pues se pone oscuro. Y entonces visiblemente no se ve muy lindo. Y acuérdense que comemos por los ojos. Así que se tiene que ver todo hermoso. Vamos a poner esto por aquí. Los calamares. Ellos se hacen muy rápido y cogen el sabor bastante rápido. Vamos a retirar esto por acá. Y desalojando. Ahora le podemos ir agregando también el albahaca. El albahaca es una hoja que principalmente la usan mucho los italianos. Da mucho olor, fragancia a la comida. Y le añade ese saborcito dulzón que nos da la albahaca. Ya con todos estos sabores unidos podemos agregar un poco de sal. La llevamos a la mano primero. No usen el pote de sal y le agreguen completo que me lo pueden dañar. Así que más o menos. Y revolvemos. Vamos a ver cómo están los 14 minutos de la pasta. Miren cómo va quedando esta salsa. Esto es cuestión de tiempo, paciencia. Hay que dejarlo hervir para que entonces todos los sabores se vayan uniendo. Y vayan uniendo, sí, todos los sabores y espesando, es lo que quiero decir. Aquí tenemos los fettuccini. Como ellos van cambiando de color. Solo nos faltan unos minutos. Así que mientras el fettuccini está, tengo por acá la salsa que va espesando poco a poco. El queso lo vamos a dejar para lo último. Para que no se nos derrita y sea demasiado. Yo tengo también, al final se le puede agregar un poquito de mantequilla. Pero ya eso es opcional. Para que entonces le des un poco más de espesor. Vamos a ir una pausa. Mientras nuestra salsa va espesando, los fettuccini van terminando. A ver cómo vamos a manejar la última parte de esta receta tan sabrosa. No se retiren que ahora viene lo mejor. Música Ya aquí escurrimos los fettuccini. Vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva a la pasta. Porque lo que nos ayuda el aceite de oliva es que si tenemos que dejar aparte la pasta, no se nos pega. Y entonces pues no, no se ve esa pasta así como muy apretada. Si no, sueltecita, mira. Solo un poco, solo un poco. Cuando lo escurrimos le agregamos agua fría para parar la cocción. Si me la dejan caliente se va a seguir cocinando. Y entonces no se va a ver bien en el plato porque va a estar demasiado cocida hasta para cuando la probamos. Bueno, así que vamos a acomodar aquí. Ya tenemos por este lado la salsa con todos los vegetales. Tiene cebolla, tiene la zanahoria, el ajo. Tiene albahaca, tiene cebollines. La crema tiene vino. Bueno, la espesura de la salsa depende del gusto. Si la quiere más espesa, la deja hirviendo más tiempo sin colocarle los calamares. Porque entonces los calamares se cocinan mucho y tienden a quedar chiclosos. Así que dejamos reservados los calamares hasta que más o menos veamos que la salsa tiene el espesor que queremos. Así que vamos a colocar por aquí los fettuccini en un plato bien espacioso. Esto lo podemos acompañar con unas tostaditas con ajo y perejil. O unas tostaditas con mantequilla y le podemos agregar en la parte de encima queso suizo y las ponemos en un hornito riquísima. Tengo por aquí queso. Me gusta agregarle queso antes de la salsa porque cuando llega esa salsa a la pasta, ese queso se derrite. Miren qué ricura. ¡Qué ricura tenemos por aquí! Vamos a colocar la salsa con los calamares. ¡Ay, qué rico estos olores! El queso se va derritiendo. Los vegetales están cocidos. Pueden unirle también otros vegetales que ustedes quieran. Yo le puedo, por dar ejemplo, hasta calabacín le podemos agregar. Esto es cuestión de gusto. Esto es nada más. Acuérdense lo que siempre les digo. Esto es como los ingenieros, como los diseñadores. Que es ideas de sabores, uniones de sabores. Tengo por aquí más queso. Me encanta. En este caso, no tengo nada más que... Tengo suizo mozarella molido. Y le da una combinación de texturas y sabores. Tengo por aquí cebollines verdes para que se vea bien diferente. Tengo por aquí unas hojitas de albahaca dulce. El olor es... ¡Ay, señores! Exquisito. Hay que sembrar una matita en el patio para que ustedes vean qué rico. Y huelan en ese patio, ese olor de albahaca dulce. ¡Ay, qué... Es que yo me quedaría aquí todo el día! Me encanta la cocina. Es mi pasión. Lo hago con todo el amor del mundo, pero más pasión. Quiero que sepan que gracias a la familia Goya, con la variedad de pastas que tiene fettuccini, tienen linguini, tienen espagueti, codito, citi, una variedad inmensa de pasta. También tienen las salsas para pastas, que son tan versátiles y tienen diferentes recetas. Las pueden conseguir, muchas recetas, en goyapr.com. Y ahí tienen todas las recetas con todos los productos. También tengo que darle las gracias a Plaza Loíza, señores, que tiene unos especiales que no les digo. Siempre les digo, cojan los especiales. Hagan sus menús de la semana para que vean lo que ahorran de aquí a allí y los especiales que nos marcan. Solo en Plaza Loíza, el rey del marisco y más. Así que, con todos estos productos que combinamos ricas recetas y mejor que nada, que son saludables, Quiero que me acompañen todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde, para hacer este festín de sabores. Y también quiero que sepan que para una buena salud, come ligero, respira profundo, vive moderadamente y cultiva la alegría. Los espero en el próximo programa, aquí en Somos Lo Que Comemos. ¡Gracias! ¡Gracias!